Miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia. Inicia el tiempo de cuaresma. Evangelio y lecturas del día miércoles 22 de febrero del 2023. Miércoles de ceniza. Lectura del libro del profeta Joel Esto dice el Señor, todavía es tiempo. Vuelvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuelvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición. Que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿Dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca a tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios, y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, este 22 de febrero del 2023, y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes durante la cuaresma son días obligatorios de abstinencia, salvo algunas excepciones para algunas personas que no tienen la posibilidad de realizarlo. La cuaresma son 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón. Al iniciar la cuaresma, la iglesia nos presenta en este evangelio las prácticas que deben estar en la base de la vida y la espiritualidad cristiana. El ayuno, la penitencia, la abstinencia, la oración y la ayuda a los necesitados. Estas, si verdaderamente queremos que nos sirvan para alcanzar o al menos para crecer en la santidad, deben de tener la característica de hacerse en secreto, es decir, entre Dios y cada uno de nosotros. El cristiano debe tener, de manera ordinaria, integrados estos ejercicios en su vida. Sin embargo, la cuaresma, como tiempo particular de gracia para profundizar en nuestra conversión, se nos propone como un espacio en nuestra vida para reforzar y consolidar nuestra espiritualidad. La cuaresma es una peregrinación personal y comunitaria de conversión y renovación espiritual. Ella nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se deben usar las armas de la oración, del ayuno y de la penitencia, combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a nosotros mismos para vivir en Dios. Es el itinerario que todos los discípulos de Jesús estamos llamados a recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y perseverancia. Entremos en el clima de este tiempo litúrgico, dejando que la palabra de Dios nos ilumine y nos guíe. Durante este tiempo, escucharemos con frecuencia la invitación a cambiar de vida y a creer en el Evangelio, y se nos invitará constantemente a abrir el espíritu a la fuerza de la gracia divina. Con la imposición de las cenizas en este día miércoles, se nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. En los primeros siglos de la iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 d.C., la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. También, fue usado el periodo de cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, invitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. El miércoles de ceniza es el inicio del camino de la cuaresma para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de su triunfo que es el domingo de resurrección. Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean. En estos momentos, al reflexionar sobre nuestra vida, debemos convertirla de ahora en adelante en un seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta cuaresma al sacramento de la reconciliación, también llamado confesión, que como su nombre mismo nos dice, representa reconciliarnos con Dios, porque si no nos reconciliamos con Dios y no nos convertimos internamente, no podremos seguirle adecuadamente. Esta reconciliación con Dios está integrada por el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la penitencia y finalmente la conversión. El arrepentimiento debe ser sincero, reconocer que las faltas que hemos cometido, como decimos en el yo pecador, en pensamiento, palabra, obra y omisión, no las debimos realizar y que tenemos el firme propósito de no volverlas a cometer. Al confesar nuestros pecados y con el arrepentimiento de nuestras faltas, no se borra por sí mismo el pecado, sino que necesitamos para ello la gracia de Dios, la cual llega a nosotros por la absolución de nuestros pecados expresada por el sacerdote en la confesión. La penitencia que debemos cumplir empieza desde luego por la que nos imponga el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, pero debemos continuar con la oración, que es la comunicación íntima con Dios, con el ayuno, que además del que manda la iglesia en determinados días, es la renuncia voluntaria a diferentes satisfactores con la intención de agradar a Dios. Finalmente debemos convertirnos, porque la conversión es ir hacia adelante, es el seguimiento a Jesús. Para la imposición de las cenizas, el sacerdote debe bendecir la ceniza antes de hacer la imposición, y después de la humilía, el sacerdote, de pie, y con las manos juntas, dice, Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra cabeza, y, después de un breve momento de oración en silencio, con las manos extendidas, prosigue, Señor Dios, que te apiedas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar, purificada su conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu hijo, él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y después de estas palabras, el sacerdote rocía con agua bendita la ceniza. Después el sacerdote procede a imponer la ceniza a todos los presentes que se acercan a él y dice a cada uno, conviértete y cree en el evangelio. O también les puede decir lo siguiente, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. O bien, concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. O bien, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. O bien, arrepiéntete y cree en el evangelio. Los siguientes son algunos aspectos que debemos considerar dentro de la cuaresma. El ayuno y la abstinencia. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste a hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. La oración La oración en este tiempo de cuaresma es importante ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios para poder cambiar lo que necesitemos cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos abandonando el pecado que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir para que sea Dios el centro de nuestra vida. Solo en la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad. Para que nuestra oración tenga frutos debemos evitar lo siguiente Evitar la hipocresía Jesús no quiere que oremos para que los demás nos vean llamando la atención con nuestra actitud exterior. Lo que importa es nuestra actitud interior. Debemos evitar la disipación. Esto quiere decir que hay que evitar las distracciones lo más posible. Preparar nuestra oración el tiempo y el lugar donde se va a llevar a cabo para podernos poner en presencia de Dios. También debemos evitar la multitud de las palabras. Esto quiere decir que no se trata hablar mucho o repetir oraciones de memoria sino de escuchar a Dios. La oración es solo con Él. Nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras necesidades. Por eso no necesitamos decirle muchas cosas. La sinceridad que usemos debe salir de lo profundo de nuestro corazón porque a Dios no se le puede engañar. Otro de los aspectos que debemos considerar en la cuaresma es el sacrificio. Al hacer sacrificios cuyo significado es hacer sagradas las cosas, debemos hacerlos con alegría, ya que es por amor a Dios. Si no lo hacemos así, causaremos lástima y compasión y perderemos la recompensa de la felicidad eterna. Dios es el que ve nuestro sacrificio desde el cielo y es el que nos va a recompensar. Hermanos míos, utilicemos esta cuaresma para llegar a la Pascua con cambios concretos en nuestra vida, humana y espiritual, que sean signo del poder de Jesús resucitado en nosotros, motivo por el cual estaremos de fiesta. Encaminémonos afanosos hacia la Pascua, acompañados por la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.